Un video aparentemente filtrado desde Cuba revela la reconstrucción de un robo de pesos convertibles en la bóveda del hospital Amejeiras en La Habana. La grabación identifica este robo como el caso reserva, pero el régimen aún no ha hecho ninguna referencia pública a este hecho, Rolando Nápoles con el video. Me imagino que ese hospital tiene bóvedas porque lo que se construyó inicialmente, se trató de construir fue Banco Nacional, y no, nunca se hizo. Como lo dices, Cabo, realmente es así. Son muy pocas las referencias, al menos públicas, de este robo de pesos convertibles en esta bóveda del hospital Amejeiras en La Habana. El régimen aún no ha dado ninguna información sobre este hecho, como es algo muy común. Es el video policial de la reconstrucción del robo de pesos convertibles en la bóveda del hospital Hermanos Amejeiras en La Habana. Según la grabación, la policía identifica este robo como el caso reserva. Este día me bajaba por ese mismo hueco, me encarababa en el nicho, miraba la caja al revés, como el retráctil atrás, no se veía completo, y la caja se encuentra abierta por abajo, y de ahí yo sustraía, me echaba la caja en las piernas. Cuatro acusados aparecen en este video. El que se supone ser el principal de ellos, dice que el robo de seduce de estas cajas en la bóveda de Amejeiras habría iniciado a fines del 2014 y principios del 2015. Alberto Benítez explica que las cajas con dinero no estaban selladas completamente, mientras los otros estimaban y vigilaban. Él las abría así, para robar los pesos convertibles. Otro de los acusados, Alberto Echevarría, contó que escondían el dinero en su ropa y botas, antes de salir de la bóveda. A veces Benítez lo ocultaba en una faja, y en el malecón se lo repartían. Dos de los que aparecen en esta reconstrucción policial, Yasek González y Herbert Agüero, dijeron que sabían que no revisaban al dejar el Amejeiras. Ellos afirmaron además que solo robaron una vez. Bueno, cubanos denuncian que en los últimos años es común ver que, del hospital Amejeiras, se roban y revenden en el mercado negro medicinas, lencería, productos de limpieza y hasta los materiales para su reparación. Juan Manuel tiene más.